Te quiero ir mejor Hola chicas, aquí ando ya cambiándome el color de mi cabellón, vean Ya me puse en lo que es raíz y medios Y las puntas las dejo para el final Mi tinta es para 30 minutos Voy a dejarlo... Oh my gosh, pero a ver, déjenme Aquí poquito porque Bien chicas, les digo que me puse ya en medios y raíz Las puntas las dejo al final porque es lo único que traigo ya decolorado Entonces mi tinta es de 30 minutos Dejo 15 minutos, medios y raíz Y los últimos 15 minutos agrego las puntas Estoy utilizando este que es color lids Creo que es de Revlon, sí, es de Revlon Nada más que ya le corté el pedacito a la caja Ven, es de Revlon Y dura 15 minutos Me gusta porque no tiene el olor a amoníaco bastante fuerte Es bastante natural Y pues voy a colocar este color porque un negro negro no me agarraría por el decolorado que tengo Me quedaría manchado de las puntas Quedaría como más claro el negro, como grisoso en las puntas Entonces agarré un café para dar una transición de color Y a esto voy a colocar el negro en el siguiente tinte Y pues yo así es como lo hago chicas Cuando traigo mi decoloración ya salida Que ya quiero cambiar a un tono más oscuro Primero coloco Algunos tintes son de 45 minutos El chiste es que solo que coloques 20 minutos Las puntas La mitad del tiempo que traiga tu tinte Vas a colocar lo que traigas de decolorado Solo la mitad del tiempo Si tu tinta es de 45 minutos Colócalo solo 20 minutos El mío es de 30 Solo voy a colocar las puntas 30 minutos Y pues ahorita les muestro como lo haré Y el resultado también chicas Déjenlas Porque se me va mucho popodo así de arriba Y déjenlas de Google porque ya me están llamando Ya vean Oigan Por eso se me andaba olvidando grabarles Porque ando a las carreras Aprovechan un ratito que se enlevan los niños Y hacer algo porque si no No alcanzo chicas Y bien chicas Ahora se voy a colocar Todas las puntas Y el cabellón De rápido Porque vean Ya me están llamando allá El choroncito Ya papá ya voy Ya abuelito Muy bien chicas Así ve el color Vean Si se está tapando bien lo decolorado Y me le faltan 5 minutos Ya para quitarlo Para que pasen los 30 minutos De todo el tinte Y yo lo que hago es que coloco Esto blanquito que se ve es crema Humetante O si tienes vaselina Te ayuda mucho mejor Pero pues si no Cualquier crema humetante La que tengas en casa Colocas una capita bien gruesa Alrededor de todo Lo que vas a pintar Para que si se mancha Cuando tú lavas el cabello Y lavas el rostro Tu piel y todo Se cae el tinte Que cae en esa crema Y pues no te queda Tu piel manchada Así que eso es lo que Te lo recomiendo Puse un poquito Nada más como 10 minutos En mi ceja Vean Para que agarre un poquito El color del tinte Y no se me dificulte tanto Arreglarla Cuando me maquillo Ahorita ya La voy a sacar Porque vean Ya la traigo toda Vean Ya me la voy a dar Una Estilizada Cerita la ceja Pero estoy esperando Me encarguen Amazon Un De este ¿Cómo se llama? Calentador de cera Creo que se llama Que es el pumito Que conectas a la luz Y le colocas ahí Las perlitas de cera Para poderme La arreglarla ya con cera Porque pues Quiero que me quede Ya bien perfilada Así que Voy a Sacármela ya Con cera caliente Otra vez Y pues ya que me llegue Se los muestro Y les muestro También como es que yo Hago mi ceja Con cera caliente En casa Así que Eso lo hacía antes En México Porque ya tenía Mi Calentadorcito de cera Pero aquí no tenía Así que hasta ahorita Lo encargué Pues ya lo voy a empezar A hacer chicas Y les voy a decir Les voy a hacer el videito Para que ustedes Se den una idea De cómo perfilo Yo las cejas Sin ningún problema Y sin trasquilarla Chicas Y pues les voy a hacer El videito Así que estén pendientes Y bien chicas Me lavo el cabello Acá en el fregador Porque mi lavabo De blanco Y luego lo dejo Todo manchado Y pues aquí No hay problemas Si se mancha Yo uso El jaboncito Que trae El tinte Para la primera lavada Y ya después Pues ya lo lavo Como habitualmente Lo lavo diario Por lo que hago esto Es porque siento que Para la primera lavada Y pero necesito hidratarse Les voy a decir Hola chicas, muy buenos días, vamos a comenzar un nuevo lotito del día de hoy, hoy es 11 de febrero y son aproximadamente como las 10 de la mañana, ya ando yo, vean, estoy instalando mi pan para mi sándwichito, preparé atún ayer para el almuerzo de mi esposo, así que dejé un poquito para mi, para ya no tener que andar haciendo el almuerzo. Y ahorita voy a tostar un pan para hacer un sándwichito de atún, con mi perspectivo caja, si puede. El almuerzo de almuerzo sería, y pues así queda un cabello chicas, vean. Quedó, con un poco de luces, pero pues, por la decoloración, pero así se ve algo parejo, vean. Así que ya el segundo tinte que ponga ya va a ser más oscuro y pues ya lo va a agarrar más parejo mi cabello. Y pues así ya termino con la decoloración que traía ya salida hasta la raíz. Porque pues ya ven que todo el embarazo no me pude pintar el cabello. Todo esto fue lo que me creció, vean. Todo esto me creció mi cabello. Todo esto es cabello nuevo. Y esta ya es la raíz de, de un güero que traía. Hace como, ¿qué será? Como dos años y medio, como el güero desde acá. Así que, aquí ya va mi pelo. Esto ya es el pelo nuevo de dos años y medio. Que la verdad chicas, he notado que me ha crecido bastante el pelo. Gracias a esas vitaminas que tengo ya casi tres años tomándolas. Que son para cabello y uñas. Tienen colágeno y adegán. Y un montón de vitaminas, vean. Vitamina E, vitamina D, bueno. Un montón de vitaminas que ocupamos nosotras las mujeres. Y yo he notado que me ha ayudado mucho para eso. Para mis uñas, porque las uñas también chicas me las corto. Y a tres, cuatro días ya las traigo otra vez grandísimas. Me crecen mucho y me crecen más gruesas. Ya no se me quebran tanto como antes. Y mi cabello pues sí, ha crecido bastante. Yo no era de que me creciera bastante el cabello. Y últimamente pues sí, vean. Tengo un largo, pues bastante ladito. Yo no pasaba mi cabello de aire de aquí, chicas. No pasaba de aquí porque no me ha crecido mucho. Y en lo que yo me lo despuntaba, pues no volvía a quedar lo mismo. Y ahorita pues vean todo lo que me ha crecido. Así que se las mega recomiendo. Estas las encuentras en Qualgrys, en Target, Walmart. Yo las he comprado en Qualgrys y en Walmart. Es donde las he encontrado yo. Pero también he visto en Target, en CVS también he visto. Incluso en CVS he visto un suplemento que es como la proteína para malteadas con sabor. Por si no te gustan las pastillas, pues puedes tomar el suplemento. Que buenísimo. Se los mega recomiendo. Y entonces deje yo termino de conectar mi horno. Porque necesito colocar esto para que alcance el cablecito. Si no lo pienso. Para tostar mi pan. Porque sinceramente el sándwich con el pan así siempre no me gusta. Y pues me pongo ya a tostar. Listo. Y vamos a recoger un poquito la cocina. Vean, mi esposo llevó atún pero no llevó totopos. Así que. Voy a comer bastante la yoy. Se le olvidó y le eché grito. No se pueden olvidar los nachos. Se le acordó. Dilan, ¿qué trae el gordito? No. Dilan, ¿qué trae el gordo? Dilan, ¿qué trae el gordo? Voy a hacer hamburguesas. Ya creo que ya les dejé la receta en el otro canal. No he estilizado mi cabello, pero ya no se me esponja mucho con la cremiteza que les dije de colágeno. Ahorita se les enseño cuál es. Me ha ayudado también mucho para eso. Para que no se me haga así tan esponja. Y voy a hacer hamburguesas de comer el día de hoy. La receta ya está en este canal, creo. Creo que sí. Y si no está en el de Maquio, pero igual se lo voy a grabar para que lo vean. Y pues es lo que voy a hacer el día de hoy, chicas. Las hamburguesas para comer. Y qué hacer más que hacer, andar chacheando y nada más. Es todo lo que tenemos. Deja, vuelvo a quedar. Dame su margen. Y pues voy a preparar mis hamburguesas. Estoy utilizando ahorita el plato de ese chale porque aún no llega, aún no encargo que diga mi vajilla de plato. O sea, ando buscando una que era una blanca para que me sea funcional para todas las decoraciones del año. Por eso ando buscando una que sea toda, toda blanca y pues que tenga algún diseñito. Bonito nada más así. Como sobrepuesto. Pero no hay un niño, chicas. Que me agrade. Así que sigo en busca de mi vajilla. Porque como les digo, ahorita ando buscando todo minuciosamente, con calma. Porque quiero que todo sea bien práctico. Como les digo siempre, no gastar de más. Y pues que sea práctico, ¿no? Que me sirva para varias decoraciones. Que no tenga que estar cambiando de vajilla cada que voy a hacer una decoración en el año. No, sino simplemente cambiar los detallitos de la servilleta, los adornitos del medio y eso. Y pues me sirve la vajilla para todas las decoraciones. Todos los colores. Y los voy a llevar el sábado, yo creo. Sí, yo creo el sábado, ¿no? Sí. Voy a ir a comprar... Es un... Es un... Como un... Un tianguis. No sé, aquí le llaman shuami. Oigan. Que está aquí cerquita. No está bien. Le gusta como a dos minutos. De la casa. Y... Chicas, hay muchísima artesanía mexicana. Muchísima. Hay de todo lo que busques. Encuentras. Parece como un marcarito de allá de los de México. Así igualito. Encuentras comida mexicana. Encuentras carnitas. Encuentras charrones. Encuentras tacos de canasta. Bueno, encuentras de todo. De todo, de todo, de todo. Yo me voy a ir emocionada en ese mercadito. Encuentras artesanías, vasos, platos, ollas. Todo lo que busques mexicano. Ahí lo encuentras. Igual que cualquier mercadito mexicano. Así que yo creo el sábado. Sí, el sábado tenemos que ir porque traje menudo. Se me la pongo acá aquí. Ven, así quedó mi... Ahí está el gordito. Así quedó mi sándwich. Bien, de atún. Este es para mi café. Y pues aquí queda un poco más de atún, pero me lo voy a comer con nachos. Y este es el almuerzo del día de hoy. Un almuerzo de desayuno. Y les decía que el sábado tenemos que ir a ese mercadito. El sábado tenemos que ir a ese mercadito porque necesito comprar una tortilladora para hacer tortillas. Pues sí, una tortilladora para que me lo hiciera. Este, porque traje menudo para hacer el domingo. Entonces yo al menudo sin tortillas recién hechas para mí no es menudo. Así que pues me voy a poner a hacer tortillitas. Y necesito ir a ese tenguisito a buscar esa tortilladora. Y unos platos para el menudo. Y pues el sábado, chicas, vamos a andar allá de jandaliegos. Y los pedo más. Pero está rico. Mira, hasta el bizcochito. Así que esto lo podemos almorzar. Januiz de atún. Un rico cafecito. Y las vemos al ratito ya. Que ando preparando la comida. Así que, hasta luego. Muy bien, chicas. Esta es la cremita que les digo que utilizo. Y me ayuda a que mi cabello no se espoje tanto. Y también cuando lo utilizo como que le da un brillo bien bonito. Así que se las mega recomiendo. Vean. Se llama. Es de la marca Color Edge. Y bastante buena. La coloco siempre cuando me salgo a bañar. Coloco en todo mi cabello. Y cuando me despierto de nuevo en la mañana. Que ya está mi cabello seco. Lo vuelvo a colocar un poco. Para que se humete. Y así, vean. De esta manera. Y pues ya. Lo plancho. Lo dejo así nada más. Ya dependiendo. Si voy a salir. Pues ya lo estilizo. Si no. Pues así lo dejo. Para dejarlo descansar. Y dejen voy. Porque este bolito. No para de ir. Entonces aquí andamos todavía. Ya limpié la cocina. Vean. Ya comimos. Las hamburguesas. Les dejo el link aquí abajito del video. Del vlog del día de hoy. De cómo las hago. Ando ya todo a greñas. Porque ya no alcancé chicas. Me llegó el marido demasiado temprano. Más temprano de lo normal. Y pues me tuve que poner rápido a hacer la comida. Así que. El link se los dejo aquí abajito. Está el video lleno al otro canal. De la receta. Y aquí se los pongo para que vayan directo. Les voy a poner receta de hamburguesas. Y ahí nada más le pican al link azul. Y directo las manda al video. Para que hagan la receta. Pues ya limpié. Ya ando como. Ando emocionado. Porque ya ando acomodando mi espacio de maquillaje. Chicas. Déjame probar desde aquí. Ya ven. Así que ven. Cocina ya toda. Limpiecita. Aún no me abre chicas. Vean. Solo está la mesita de ahí. Que ya les había mostrado. En la sala aún no hay nada. Bueno. Solo coloqué. Esos retratos. Que traía. Cajitas. Esto es lo que hay ahorita. Y triquero que va a hacer. Bueno. Los juguetes del enano. Que necesito buscarle un baúl. Para sus juguetes. Y este triquero que va al storage. De allá del. Donde se pone el auto. Del estacionamiento. Y. Ya acomodé mi. Espacio de maquillaje. Bueno. Ando acabando. Todavía no termino. Déjenme prender la luz. Porque no se ve muy bien. Vean. Ahí va a ser mi. Espacio de maquillaje. Mi esquinita de maquillaje. Ahí va más o menos chicas. Ahí va más o menos. Aquí voy a poner todo mi. Todo lo que ocupo. Tener a la mano para los videos. Las bases de maquillaje. Pestañas. Paletas de sombra. Ahí puse. Obvio. Ustedes solo van a ver lo de enfrente. Las cajitas de atrás. Un triquero chicas. Accesorios. Protectores de calor. Desmaquilladitas de maquillantes. Mis libretas. Donde tengo recetas. Donde agendo todo lo que voy a hacer en la semana. Mis pelucas. Ahí arriba. Una bolsita. Mi sombrero de jean. Es el único sombrero que tengo ahorita. Las cajas de la computadora. Bueno. Esta es la de Dylan. La mía acá está todavía. Porque todavía no la abro. No la he ocupado. Y pues ahí va chicas. Todavía me falta esta bolsita. Creo que ya es todo. Oye. Esta cajita chiquita. Que trae también maquillaje. Tres labiales y eso. Y esta es la de la chiquita chicas. Aquí está todo lo que se va a ir en sorteos. Empezando el mes que entra. Que es mes de mi cumpleaños. Así que vamos a empezar el mes con sorteos. Y Dios nos da licencia. Espero yo les acarezca la chica chicas. Porque ya sorteamos en noviembre. Y ya vieron que la chica no se reportó. El regalito ahí sigue. Y como les dije lo voy a sortear. Por cuestiones que ustedes ya ven. Que anduve bastante. Baspada con este triquero. De andar para allá y para acá. Pues ya no sorteé ni en diciembre. Ni en enero. Febrero pues menos. Pero ya en marzo empezamos otra vez. A correr videos. Sorteo. Y toda la cosa. Ahí ya tengo. Vean. Tres cajitas. Tres cajitas armadas. Directo para sorteo. Ahí es más producto que me llegó. Acá abajo. Tengo más. Una caja con más producto. Y esa cajita. Y ahí son puras bolsitas también con producto. Que tengo para armar más sorteos. Pues obvio. Vamos a ir más con mes. Una cajita. Y ojalá. Les toque la suerte a una de ustedes. Para que se ganen un poquito de maquillaje. Que ya saben. Con gusto. Yo se los comparto. Porque me llega. Ahorita ya me están llegando chicas. Las chicas que me siguen en Instagram. O en mi página de Facebook. Quizás se dieron cuenta. No tengo aquí a la mano. Pero ya me llegaron cajitas de influencer. Y pues. Ya es una cajita extra. Las pongo aquí. Voy a sacar la cajita. Ahí vengo. Vean. Ya van tres. Ya tiré una. Pero ya van tres cajitas de influencer. Influenster. Influencers. No sé bien cómo se pronuncia. Que me llegan. No sé. No trae el nombre aquí. Creo que tiré la que trae el nombre. De la. Ah. Es esta. De esta aplicación. Que es influencer. Esta me llega automáticamente. Gratis chicas. Esta si yo no pago. Ni un solo peso de mi bolsa. Solo hago mis reseñas. En la aplicación. En mis. Apen mis. Ey. Pájaro. Solo hago mis reseñas. En la aplicación. Y en mis. En mis redes sociales. Como lo es YouTube. Facebook. Instagram. Ahorita solo he hecho en Instagram. Y Facebook. Porque. No he tenido chance. De hacer video. Así. Directo en YouTube. Ni tampoco en TikTok. Entonces. Ahorita solo nos hemos movido. Bueno. Les decía que ahorita solo nos hemos movido. Con las cajitas de influencer. En Instagram. Y Facebook. Para que vean y me sigan. Instagram. Y mi página en Facebook. Está aquí abajito. Ahí buscan mis redes sociales. Denle la. Al link del Instagram. Al link del Facebook. Y ahí les aparece. Mucha más información. Ahí estoy más al día. Porque son. Solo como. Post. Como publicaciones. De fotos. Cosas que. Llegan. Y que hago al día. Entonces. Estoy como más al día. Que en YouTube. Porque en YouTube. Pues si es más difícil. Andar grabando. Editando. Es más trabajo. Y ahorita que han dado. Súper en joda. Pues no he tenido casi chance. Ya ven. Que apenas les subo. Un blogcito. Como de una semana. Y lo acabalo. Pero pues. Ahí vamos chicas. Ya lo que me emociona. Es que voy a tener mi. Y mi esquinita. Para mis cosas. De maquillaje. Entonces como que. Siento que ya. Si me organizo. Va a haber más videos de maquillaje. Y pues. Eso me emociona chicas. Aquí. O sea todo. Lo que es las brochas. Y ahí andamos. Todavía me falta eso. Ya. Ando en la azul. Ando en las últimas de. La arreglada. Y pues necesito ya. Ver como voy a colocar mi aro. O todo eso. Porque quiero tenerlo todo ya así. Ya solo prender el aro. Y ponerme a grabar directo. No tener que andar armando. Desarmando. Porque así como que. Se me complica más. Así nada más. Yo tengo. Me siento. Cuando tengo. Media hora. Y me aviento el maquillaje. Y pues. Más rápido chicas. Así que. Es lo que ando organizando ahorita. Como voy a dejar bien la esquinita. Ya para. La esquinita de mi maquillaje. Para pues. Como les digo. Solo sentarme. Prender el aro. Y la cámara. Y órale. A grabar. No tener que andar tan complicada. Y tenerles más contenido de maquillaje. Y pues. Ahí está el gordito. Él está bien. Platicador con sus caricaturas. Es lo que andamos haciendo el día de hoy. Chicas. Si. No me alcanzo a despedir hoy. Pues. Yo creo. Le voy a meter otro clip de otro día. Porque como les digo. No he andado haciendo mucho. Así como interesante. Ando nada más. Organizando. Arreglando. Viendo dónde voy a meter tal cosa. Dónde voy a comer tal cosa. Y pues. No grabo mucho. Así que. Y luego con este gordito. En el enano. Se me complica más. Andar grabando chicas. Porque tengo que ayudarle al enano a sus tareas. Tengo que atender al gordito. Porque anda. Bastante chip y bien llorón. Que no quiere estar nada en la cama. Ni en su corral. Ni en su sillón. Quiere solo brazos. Entonces pues. En cuanto se lea un rato. Me pongo rápido a organizar algo. Dice. Yo ahora me voy con él. Y así estoy. Lo enlevo. Me organizo. Y así ando. Por eso no los he grabado mucho. Pero pues ya ahí. Conforme vaya organizando más. Ya les voy a ir mostrando. Más o menos. Cómo va quedando. Ciertas áreas. Para que se den ideas de. Como. Como estas cajitas. Vean. De cómo organizar. Como estas cajitas. Vean. Yo no llevo dónde poner mis perfumes. Así que decidí reutilizar. Esta es una tapadera. De una caja. De un perfume. Pues la vi bonita. La teadita. Así que dije. Aquí los voy a poner. Estos son. Para oficina. Los hay en target. A 5 dólares. Y pues yo los utilizo. Para mis brochas. Esta igual. Es una manceta. Que estaba. Las dieron de. Adorno. De mesa. Centro de mesa. Entonces. Para el baby de mi cuñada. Pero que me traje la manceta. Y 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 todo eso. En el baño. Tengo otro. Con todo lo que es. Mis mascarillas. Mis tónicos. Cremas de noche. Y todo eso. Esta es una taza. Que me gusta el color. Y como está grandota. Pues me ocupo todos los delineadores. Este lo conseguí en Shane. Para organizar labiales. Y ahí chicas. Ahí ando. Ahí ando más o menos. Más o menos yo organizando. Así que les voy en otro clipcito. ¡Suscríbete al canal!